Bienvenidos a un repaso por el circo de las promesas incumplidas. Las palabras que nos calaron hondo elevaron nuestro hype y el viento se llevó. Sí, es probablemente lo que pensará Peter Moline de las decepciones que nos ha patrocinado. El creador de Populous y de Fable es seguramente uno de los diseñadores más ambiciosos de todos los tiempos, pero la realidad en muchas ocasiones poco tenía que ver con lo que nos vendía. La saga Fable y sus tres entregas son los mejores ejemplos. No es que sean malos juegos ni mucho menos, pero no han ofrecido la libertad prometida por el diseñador. El mejor ejemplo, el de Fable 3, y eso de ser rey tomando, bueno, más bien pocas decisiones. El bueno de Hideo Kojima también es otro experto en levantar expectación, pero no forma parte de esta lista por incumplir promesas en sus juegos, que tienen miles de fans en todo el mundo, sino por faltar a su propia palabra personal. ¿Cuántas veces ha dicho el japonés que no iba a hacer más Metal Gear? Lo dijo con el 2, con el 3 y con el 4, que se suponía que era el final de la saga. Casualidades del destino, Konami le ha forzado a dejar de hacer juegos de la saga de Big Boss y Solid Snake sin que él quisiera. Ahora sí que podemos decir que no habrá más Metal Gear diseñado por Hideo. ¿Recordáis cuando Kinect se llamaba Project Natal y se mostró por primera vez? Claro que sí. Aquella cámara capaz de detectar nuestro movimiento iba a ser la revolución en la industria del videojuego. Tal era su impacto que Microsoft quería cambiar nuestra forma de jugar de manera radical. Todo era bonito, pero cuando llegó a las tiendas acabó siendo un periférico más. Era innovador, pero no hacía todo lo que habíamos visto en sus trailers, al menos no con tanta soltura. Y no nos olvidamos del pobre Milo, otro de los humos de Moliné. Hablando de periféricos, ¿alguien se ha olvidado de la presentación de la primera Wii? Os refrescamos la memoria. Esto que veis es el trailer de Red Steel, juego de acción en primera persona de Ubisoft. Promesa, control de katanas, 100% realista. Pero el realismo se lo dejó camino de las tiendas. Era un título atractivo con un apartado gráfico coqueto, pero con un control que no tenía que ver con lo mostrado en su video de presentación. Cortar con las espadas se resumía a agitar el mando sin mucho sentido. Durante la pasada generación de consolas también vivimos una quimera un tanto extraña con eso de la alta definición. Fue llegar Xbox 360 y PlayStation 3 y todas las compañías se empeñaron en vendernos eso de jugar a 1080, cuando las verdaderas experiencias Full HD aún quedaban lejos. Capcom nos ha regalado también alguna promesa incumplida. Los más viejos de la taberna recordarán el caso de los 5 de Capcom, media decena de títulos que iban a ser exclusivos de GameCube como parte del acuerdo entre Nintendo y Capcom. Esta alianza hizo que no pocos jugadores se decantaran por la consola de Nintendo y algunos se arrepintieron después cuando vieron que solo uno de los juegos terminó siendo exclusivo, PN-03. Beautiful Joe, Resident Evil 4 y Killer 7 llegaron también a PlayStation 2 y Death Fenix se canceló. Aquello sonó a traición. Hace unos días sonaba de nuevo el nombre de Randy Pitchford, jefazo de Gearbox Software, por sus comentarios sobre Call of Duty World War II. Los trolls de Twitter nos hicieron recordar que el pasado nunca se olvida y en su caso tiene un nombre, Aliens Colonial Marines. El shooter aspiraba a ser la experiencia definitiva de Alien hecha videojuego y mostró una demo tremendamente ambiciosa. Cuando llegó a las tiendas, bueno, ya lo veis, está claro que metieron la tijera, pero bien. Sus decisiones van a impactar sobre el futuro de la galaxia, era la promesa de Bioware con Mass Effect. Funcionó durante los dos primeros juegos, pero al llegar el tercer episodio, atención que viene un spoiler, nos topamos con tres líneas de colores que apenas tenían en cuenta nuestras decisiones. Nunca una tricomía generó tanta polémica. Por norma general, el crowdfunding es una herramienta útil para que los estudios encuentren financiación, pero a veces caen en manos inexpertas o con poca cabeza. Que se lo digan a los creadores de Ant Simulator, un simulador de ser hormiga. La gracia de este juego, que no sería tanta para sus inversores, es que el equipo de desarrollo gastó gran parte del dinero recaudado en strippers y alcohol. Parece una broma, pero no lo es. 4.000 dólares tirados a la basura. Y de lo prometido con el juego, nada. La hemeroteca es dura y pesa. ¿Recordáis cuando Ken Levine se subió al escenario del E3 para anunciar Bioshock en PlayStation Vita? Bueno, amigos y amigas, ¿alguien lo ha visto? Gente de 2K Games, ¿tenéis alguna demo de esto oculta en algún espacho cerrado y oscuro? Lo cierto es que el juego se anunció como un apoyo más para una consola que prometía bastante, pero que con el paso del tiempo no consiguió el éxito comercial necesario. Así que el título acabó enterrado. Y la posición privilegiada en esta lista de promesas incumplidas se la damos a No Man's Sky de Hello Games. Sean Murray puso el listón muy alto. Cada palabra que decía en una entrevista se tomaba como una funcionalidad del juego y cuando llegó al mercado se pasó lista. ¿Resultado? Muchas ausencias. Aunque eso sí, con el paso del tiempo el juego ha mejorado su apartado técnico y sus contenidos. ¿Qué os parecen estas promesas incumplidas? ¿Añadiríais alguna más? Contadnos en los comentarios y hasta el próximo vídeo.